Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Yo siempre me lio a tontas y a locas, a tontas y a locas Y tú te equivocas, pa' qué me provocas, pa' qué me provocas ¿Qué pensarías si un día tu amor dijera? No sé qué quiero, no quiero verte, vete pa' fuera Y luego al día siguiente te prometiera Voy a seguirte hasta el fin del mundo o a donde fueras Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Yo siempre me lio a tontas y a locas, a tontas y a locas Y tú te equivocas, pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Qué mala pata que tengo, qué mala pata Estoy hartito de tu pa' y ven esa y de niñata Que ahora me voy, que ahora vengo Que no te aclaras, búscate un perro, alquila un piso, cómprate bragas Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Yo siempre me lio a tontas y a locas, a tontas y a locas Y tú te equivocas, pa' qué me provocas Pa' qué me provocas Pon un canalla en tu vida Pon un canalla, que tienes ganas de hacer la guerra y perder batallas Pero no cuentes conmigo, no, que te he calado No voy a entrar en tu juego, ya lo he jugado Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Yo siempre me lio a tontas y a locas, a tontas y a locas Pa' qué me provocas Yo siempre me lio a tontas y a locas, a tontas y a locas Y tú te equivocas, pa' qué me provocas Pa' qué me provocas Pa' qué me provocas Pa' qué me provocas Gracias por ver el video. 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 I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own and in your eyes you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it, darling, you look perfect tonight Well, I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I hope that someday we'll share our home I found love I found love Darling, 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 just hold my hand Be your girl, you'll be my man And I see my future in your eyes Well, baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met And an angel in person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight Oh, 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 oh Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Oh, 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 oh Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie vea Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado con ti Yo sueño contigo, si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Oh, te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Y me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro, me miras y el mundo lo gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Mi vida entera te daré